No me dieron nada Que difícil es la vida Cuando alguien pierde la ilusión Un pesar profundo envuelve mi alma Y su ilusión se pierde más y más Caramelos para Elizabeth Chocolates para Don Juan Más para mí nada, nada, nada Para mí Para mí Para mí Profundo se torna su mirada Su voz ante brillante hoy se apaga Los amigos día a día más se alejan Y su ilusión se pierde más y más Caramelos para Elizabeth Chocolates para Don Juan Más para mí nada Y nada, nada Para mí Para mí Profundo se torna su mirada Su voz ante brillante hoy se apaga Los amigos día a día Los amigos día a día Día a día se alejan Más y más Más y más, más y más Más y el agua Más y más Más y más Caramelos para Elizabeth Caramelos para Elizabeth Caramelos para Elizabeth Chocolates, chocolates, chocolates Para donde va Para mi nana Para mi nana